Hola, hola, nuevamente la profe de turismo y esta vez vamos a hablar del Congreso de Turismo de Naturaleza, la segunda versión que vamos a tener en este 2020, en marzo 19, recuerden, en Pradera, Valle del Cauca, en el Centro Vacacional, el Oasis. ¿Por qué vamos a hablar del Congreso? Porque varias personas me han preguntado acerca de la temática. Nosotros tenemos en este Congreso seis conferencias. De esas conferencias hay cuatro, que son conferencias especializadas. Una conferencia que la va a dar el señor Miles McMullan. Él es un naturalista, es ilustrador, y adicional a eso fue la persona que hizo la Guía de Aves para Colombia. La última versión, 2018, es la más actualizada. Y él nos va a hablar a nosotros acerca de turismo naturalista y estrategias sostenibles. ¿Qué es esto? Nos va a dar un panorama de cómo se están comportando las tendencias hacia el turismo naturalista, hacia el ecoturismo, hacia el avistamiento de aves. Y además de eso nos va a contar acerca de todo lo que sucede con este tema de segmentación, de mercado, de atención al cliente, de todo lo que debe suceder alrededor de este tema del ecoturismo en nuestro país. Y nos va a dar ejemplos de otros países también. Vamos a tener una charla de diseño de producto y experiencias turísticas. Esta charla nos la va a dar la señora Sandra Ramírez. Ella es experta en turismo comunitario, experta en diseño de producto, y es una conferencista que ha recorrido todo nuestro país con experiencias exitosas, con proyectos exitosos en varias regiones de nuestro país. Entonces nos va a dar todas las estrategias para poder construir un producto turístico exitoso, unas experiencias turísticas exitosas. Vamos a tener una charla de gastronomía ancestral. Y esta charla de gastronomía ancestral va a estar a cargo de Ana Patricia Chávez. Ana Patricia es una chef reconocida del Valle del Cauca. Es una persona que ha ganado muchos premios por el rescate ancestral y el rescate cultural de todo un movimiento gastronómico del lugar de donde ella proviene. Los conceptos que debemos tener en cuenta cuando vayamos a crear una propuesta gastronómica en turismo de naturaleza, en estas zonas rurales, en todos estos destinos que no están en las ciudades principales y que realmente deben mostrar esta riqueza cultural, esta riqueza en productos que tenemos nosotros en estas regiones rurales y de ella vamos a aprender muchísimo. Vamos a tener una experiencia de marketing turístico. Se llama Creadores de Experiencias. Esa charla la voy a dar yo, Tatiana González, la profe de turismo. Y en esta charla vamos a aprender acerca de las tendencias de mercadeo y de las estrategias que debemos implementar en nuestros negocios para poder tener un posicionamiento muy bueno en el segmento de mercado que definamos debe estar nuestro negocio, entendiendo el mercadeo tradicional y el mercadeo digital. Las otras dos conferencias son dos casos de éxito. Estos dos casos de éxito son dos empresas del Valle del Cauca. Una es el Hotel Balcón de las Heliconias, que está ubicado en la cumbre, y el señor Gerardo Parada, su gerente, nos va a contar cómo a través de su modelo de negocios han podido alcanzar un mercado internacional y se han posicionado como uno de los mejores hoteles ecoturísticos del Valle del Cauca y dentro de los primeros lugares de preferencia en este tipo de alojamientos, pues han logrado un posicionamiento en un segmento de mercado de muy buen nivel a nivel de nuestro país y fuera del país. Y el otro caso de éxito es de una empresa que se llama On Trail Producciones, donde su propietario, Omar Sánchez, un deportista de alto rendimiento, nos va a contar cómo ha logrado el posicionamiento de un destino que ha estado estigmatizado, puede llegar a ser reconocido por otros motivos turísticos, deportivos, por otros motivos que realmente son positivos, y esta persona que es de ese destino nos va a decir qué estrategias ha utilizado él, cómo ha logrado el éxito con su negocio, con su empresa, y cómo ha logrado traer en eventos deportivos entre 600 y 800 personas cada seis meses a competencias deportivas y ha logrado cambiarle la cara al destino y mostrarlo al resto de nuestro país. Así que esto es lo que vamos a vivir y además de eso vamos a tener una zona de networking, vamos a tener espacios para el relacionamiento y pues la posibilidad de crear alianzas estratégicas y de aprender muchísimo más porque la oportunidad de compartir con los conferencistas durante el día pues nos va a mostrar también esas posibilidades que a veces se nos muestran un poco reducidas por no tener la posibilidad de tener estos espacios con personas que cuenten con la experiencia y el conocimiento de quienes nos van a dar estas conferencias. Otro punto que también debemos tener en cuenta es que el lugar donde vamos a estar es un lugar que ofrece muchísimos servicios recreativos, es un lugar que tiene 20 años de existencia en el Valle del Cauca, uno de los lugares más completos en temas recreativos en Pradera y pues es una empresa que le apuesta al desarrollo turístico de esta región. Así que no se pierdan esta posibilidad, esta oportunidad de conocer un nuevo destino, de tener cercanía con otros empresarios y de pasar tiempo y experiencias con los conferencistas y aprender cada día más estrategias para poder implementar en sus negocios. Los esperamos a todos, recuerden que pueden realizar su inscripción a través de la página web www.redturismonaturaleza.com, escribirnos al WhatsApp 310-441-6959 o contactarnos en el celular 312-834-2780. Los esperamos a todos y nos vemos en marzo 19 del 2020 en el segundo Congreso de Turismo de Naturaleza. Chao.